Ya tú estás opaco Ey, aquí coronamos, hay money por saco Mira mi reina, te compré unos tacos También un t-shirt con la cara del chapo Y flores de Italia, Versace y no naco Dile a tú, es que no llamo, lo mato Que si se pasa, lo meto en un tinaco Y que tengo más rabia, así no me arrebato Pandora Music Ey, abremos la caja, tengo un flow trapero A Loli Yuzzi, pronto en Dubai Que mando en el jacuzzi, pisando en alfombra Con el logo Gucci, Bustón Oprada Tengo más rabia que Tony Montana Cuidado con mi chica, cuidado que es gitana Yo soy el primero, soy Pedro Santana Ya coroné, ja, ey Tírame el móvil, dime que lo que What's up my homie con la feeling plain Yo te viré y te quité la de cien No me llames brother, que no soy tu friend Ya paso de moda al estilo Lee Wayne Ando con global que trap trafiqué Tengo que hacerlo, es que me busqué Ay, ahora de block, yo tengo to Tú te viraste, cabrón, no fui yo Yo tengo la grasa, dime qué pasó Yo tengo la vaina que aquí quieren to Quiero el que me quiere de corazón El deo del medio, el que diga que no Bala de plata, tengo munición Saludos pa'l mago, salió a la prisión Con los vidrios tinteaos Y el de 30 acepteao Por mi madre que sale avaliao Tú estás montando pilis de pueblo Que estás paniqueao Hace tiempo te tengo ubicao New Year's y los buitres Y el jurón alterao Con el peine y la 40 y de lao Loco, porque Pandora me diga Que no tiene toalla pa' frenar y dejarte tirao Yo no fallo Pared hermano, me ha matao Fripa to' mi demonio Con te cacho y me lo ha choteao Pero Sony es mi sombre con flow Si freno es flow caravana Con más de 120 tigueres armao Malagro y el de 30 instalao Se murien aunque estés reguardao Y yo no entiendo pa' qué Que me hablan de calle Si en la calle yo no se sabe mover Vename da tu ma y que va a quedar luto Si con el de 30 yo te empaque Te pregúntale al Black Que lo que con el loco ¿Con cuánta gente por dinero le ha valido? R y Pepa, mi hermano Que está en el cielo Y me cuida de la Demi Tu mala fue Flaco por la droga Soy de médica A tu mujer le rompemos la quirica Demasiado alterao No me caiga atrás Que si fuerza lo que te puede embelar Tu cara ni tu ma y la va a conocer 30 balas la mala te va a beber Tu eres chote el anzuelo Lo va a morder Y va a morir por la boca Como los pue John Wick 420 El que le da nota a los delincuentes No andamos gente Cuando la gente tenga rueda Andamos ellos Ey Rey Pandora Droling Global Dreams Ah Ah Rey Pandora John Wick Yeah Gunship for real Yeah Lebron Dream Alien Ey Lebron